¿Qué está aquí vendiendo? Había una... ¿Puedo irme a lo que igual? ¡Me ha tromposo! ¡Frio, frío! ¡Lo lo he llevado por él! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo juego. Bienvenidos a un nuevo juego de esconderse. Del escondite de Hyda and Sik. Se llama precisamente Hyda and Sik. Y estamos aquí con muchísima gente, pero no puedo entretenerme mucho porque me mandan a esconderme en nada. ¿En cuántos segundos tengo para esconderme? Ninguno. 25 solo. ¿En serio? No veo nada. ¡Escondese, escondese! ¡No veo nada! Con el click. Somos niños pequeños. Hay que ponerse... ¡Oye, niño pequeño! Escucha, yo me he metido en un sitio que no veo nada. Escóndete, Corbus. ¡No me vais a encontrar! ¡Ya habéis salido! ¡Veo gente saltando con casco de cero! ¡Quién es ese! ¡Ese es el que pilla! ¡Cuidado! ¡Ya, por eso! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! Y estoy aquí con Diablin. Con Luki, con Ropi, con Tati y con Jizzi. Y se la están quedando Tati y Jizzi, ¿no? Sí. ¡Ay, mira cómo buscan! ¡Ay, mira, Tati! No encuentro el que está, tío. ¿Dónde está? Yo lo veo saltar, tío. ¿Cómo? Sí, sí. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Acaba de encender la linterna de la cabeza. Eso es con lo que nos descubre, creo. Mira, Ropi, mira. Es Ropi, ¿no? ¡Hostia, que acaba de salir uno! ¡Te acaba de salir uno por detrás, tío! ¿Quién es este que se ha comprado? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Vale, vale. ¡Ve a uno ganchado! ¡Ah! ¡Que lo han pillado! ¡Ve a uno ganchado como buscando por ahí! Este juego me recuerda mucho a Little Nightmares. La manera de… Exacto, vale. Diablo, ¿no explicas cómo alguien te puede pillar si estás aquí? ¿Cómo te escondes, tío? ¿Cómo te escondes? Con el caso, en un objeto te conviertes en él, Luki. Sí, 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 es buenísimo. ¡Vamos, vamos! ¡Es imposible que se encuentre! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah, no, era otro! ¡¿Quiénes sois?! ¡Ah, soy uno de los otros! ¡Hola, amigo, yo lo amigo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Cómo mola! ¡Vete! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama! ¡Solo, de la cama! ¡Vamos a la cama, niño! ¿Qué estáis haciendo? Espera, espera. ¿Eso qué es, para mear? Sí, sí, parece. ¡No se ve nada para la derecha! Es como la cámara fija, ¿eh? ¡Vamos, vamos a tolearlo! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a tolearlo! ¡A tolearlo! ¡A tolearlo! ¡Ven a tolearlo! ¡¿Dónde están?! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Están aquí arriba! ¡Ahí viene cualquier... ¡Ahí viene cualquier... ¡No! ¡Se ha armado una hostia ahora, eh! ¡Oh! ¿Qué es ese loco? Quedáis dos, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, tibale! ¡Ah, púrgale para abajo! ¡A saludo! ¡Perdigón! ¡Ah! ¡Corre, perdigón! ¡Ah! ¡Corre, perdigón! ¡Ah! ¡Corre, perdigón! ¡Corre, perdigón! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Tírate para abajo! ¡Tírate! ¡Corre, tío! ¡Le he salido! ¡Le he salido! ¡Lalalala! ¡Eh! ¿Qué le ha pegado con celos brazos? ¿Qué ha pasado? ¡He hecho el día, tío! ¿Por qué se ha quedado durmiendo? ¿Cómo le pegasteis? Porque si tarda mucho con la disterna, se aturde. Se aturde, vale. ¡Ah! 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 ¡Que me quema! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Ah! 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 ¡Se me quema! Es que sí, es que no hay calor. Mucho más frío que diga. Tengo 90 de vida todavía, ¿eh? Tengo 90 de vida todavía, ¿eh? Escucha. ¡Dos segundos, uno! ¡Bien! ¡No! Está divertido. ¡Madre mía, tío! Vale, el que ha pillado no se la queda. Luki y otro más, tiene que quedarse. Sí, sí, que no ha pillado a nadie. Vale, el que no ha pillado… No sé, tío. Vale. ¡Vamos! ¡La, la, 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 la. Pero vamos a ver… Escucha, creo que se pueden abrir… Creo que se pueden abrir… ¡Wow! ¿Qué es eso, eh? ¿Eh? Creo que se pueden abrir armarios, eh. ¡Vale, se los abrirá! ¡Vamos, a por ellos! ¡Vamos, vamos! Salí con el rey. Vale, espérate, cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A ver, a ver! Mira, no te salen la mano ahí, no te salen la mano ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yaddy? ¿Está ahí metido? ¡Te doli! ¡Te doli! ¡A ver si están aquí en la esquina, eh! ¡Mira dónde estoy yo, mira! ¡Cucu, cucu! ¡Cucu, cucu! ¿Qué pasa, tío? Vale, no los encuentro, los traviesos. ¡Chamos, los traviesos! Eh, dadle una pista, a ver, ¿dónde estáis? ¿Arriba o…? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Te gusta jugar con los juguetitos! ¡Ya estoy jugando a su amor! ¡Luki, luki, luki! ¿Qué pasa? ¡Dame mirar, que estoy en la cocina! ¿Están por aquí o qué? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, luki, luki, luki! ¡Apore! ¡Apore! ¡Chicos! Ya se ha escondido, se ha escondido por aquí. ¡Vámonos, Carboot! ¡Corre! ¡Que me maten! ¿Dónde? ¡Que me maten! ¡Dejadlo, mi hermano! ¡En la cocina, la cocina! ¡En la cocina! ¡Apore! 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 ¡Ah! ¡Se ha salido por la ventana! ¡Dobling! ¡Dobling! ¡Por la ventana! ¡No sé! No podemos hacer nada. Tengo miedo, chicos. ¡Ostras! Pero no podemos hacer nada contra los objetos, tío. ¿Por qué no podemos hacer nada contra los objetos? ¡Hola! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Mira, mira! ¡Esto se come! ¡Esto se come, papá! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Soy muy travieso! ¿Te puedo hacer esto algo aquí, eh? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Para tirarles los objetos! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Toma! ¡Me he ganado a uno, creo! No, no, me he noqueado a mí mismo. ¡Maldita sea! ¡Está aquí metido! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Corre! 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 ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Túa! ¡Madre mía! ¡Me quedo sin la linterna! ¡Me noquea cada uno fuerte ese personaje! ¡Qué bueno! ¡De verdad, eh! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Muérete! ¡Corre! ¡Hola! ¡Abre, abre, abre! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Ese es la puerta! ¡Ese es la puerta! ¡Ese es la puerta! ¡Oh, madre mía! ¡No! ¡Tío, Luke! ¿Pero cuánta vida tenías que tenías God Mode o qué? Hostia, qué divertido es esto, tío. No lo entiendo. O sea, no conseguí matar a nadie. Y mira, os apunté con la linterna. Tiene que haber algún botón de pegar. Hay que pegar los controles, eh. Sí, sí. Lo ponía con el clic izquierdo y el derecho. Vamos a ver el libro de texto, sí. Son solo los objetos. Ah, genial es el libro de texto, tú. Vamos, vamos. Vamos a buscar The Blick. A ginearse. ¿Qué botón es la habilidad? La linterna es el clic. A la E, a la E. Ah, a la E. Clic izquierdo, pero se te transforma a lo más cercano. A por ellos. A lo más cercano, pero hay cosas que no deja. ¡Hola, niños! ¡Eh, eh! ¡Que me ha tirado una palata! ¡Que me ha tirado una palata alguien! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Estoy jugando al fútbol! ¡Que te quemo, que te quemo! ¡Vamos, que te quemo! ¡Estás jugando al fútbol conmigo! ¡Aguien, aquí, aquí! ¡Estoy alumbrando! ¡Ahí está, ahí está! ¡Soy Cristiano Ronaldo! ¡Diblado de Stalink! ¡Está jugando Cristiano Ronaldo! ¡A por él! ¡Soy Cristiano Ronaldo! ¡Hay que… ¡A por él! ¡A por él! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Está bien! ¡Ropi! ¡Uh! ¡Ya no estoy! ¡Ya no estoy! ¡Toma! ¡No! ¡Se me acabó la linterna! Es difícil, eh. Mira, mira, Debling. Ven, ven, hazme caso. Vamos a hacer una cosa. ¡Eh! ¡A diablo! ¡A chicharro! ¡Sácalo, sácalo! ¡Toma, toma, toma! ¡Por él! ¡Mira cómo se quema! ¡Mira cómo se quema! ¡Ay, claro! No te hemos visto ni nada, ¿no? ¡No! ¡Toma, toma! ¡Mira un saco de escombro! ¡Toma! ¡Pon él! ¡Tómale, tómale! ¡Ahí está! ¡Por él! ¡No estoy quemando, tío! ¡Estoy saltando por aquí, eh! Sí, 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 Ropi. ¿Por qué no sale? ¡Mira de aquí! ¡Por qué me agotas en un saco de cojo! ¡A mí lo de cojo! ¡Ah! 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 ¡Bien! Lo decidimos, eh. Santi murió. Vale, ahora hay que ir a por los otros dos. No, yo no estoy a ningún lado. ¿En dónde? ¡Es de aquí para allá! ¡Es de aquí para allá! ¡Es cristiano! ¡Es cristiano! ¡Fuck! ¡Está capturado en algo aquí! ¡Ay, Dios! ¡Aquí, aquí! La 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 la! ¡Es de aquí para allá! ¡Eso es de aquí para allá! ¡Eso es de aquí para allá! ¡Toma, lo he descubierto! ¡Ah! ¿Dónde, dónde? ¡No lo veo! ¡Castañazo! ¡Pero yo no lo veo! ¡Me mató, me mató! ¡Me mató, me mató! ¡Lo mató, lo mató! ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, claro, si se queda mucho tiempo mirando para uno, lo matamos, creo, ¿eh? La, 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 la… Lo que no está viendo, creo, ¿eh? ¡Eh! ¡Lo vi! ¡Lo vi un segundo! Una décima al segundo. La, 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 la… ¡Lo veo, lo veo! ¡Aquí en la esquina! ¿Ves? ¡La, la, 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 la! Estaba ahí, estaba ahí el perro. ¡Abajo! ¡Se ha convertido en un pollo! ¡Ven, Corbus! ¡Voy! 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 ¡Ay! ¡A por él! ¡Qué malo que malos vimos! ¡Que queda un minuto! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero dejadme salir! ¡Te cerramos! ¡Te cerramos! ¡Te cerramos! ¡Te cerramos! ¡Modiblock! 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 ¡Me atraparon, tío! Trampa, 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 trampa. Pero no modiblock te hicimos ahí, ¿eh? Sí, no me dejasteis salir. No me jodías, mor. Venga, pillo yo uno, venga. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Cómo? Que estoy viendo muchos… ¡Muchos bots! ¡Muchos bots buscando! Podemos poner bots para que nos busquen, creo, ¿eh? Creo que es eso lo que hemos puesto, tíos. Uf, a ver, ¿aquí hay alguien de fuchi-ball? Uf, uf… Vale, ¿quién ha perdido el maestro? Escucha, ¿hay bots o no? Yo no veo a nadie entrar, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, que ahora están buscando bots. ¡Corre! Madre mía, pues los bots están a tope, ¿eh? A full, a full. Es lo que el bot puede decir que… Hostia, luego nos ponemos todos contra los bots. A ver, ¿quién hay por aquí? Esta caja no debería estar aquí, me da mí, ¿eh? Madre mía, van todos en grupo. Estamos en la cocina. Van todos en grupo. A ver, da en la cocina, ¿eh? A que no os encontréis en la cocina, o sea, es imposible… Somos indetectables. ¡Han pillado a uno! ¡Han pillado a uno! Somos indetectables. Ya llevo dos pillados. Cuidado conmigo, a ver. Que lo está friendo, que lo está friendo. Cuidado. Estáis… ¡Aquí arriba! ¡Ah! ¡Otro más! ¡Vamos, corre! ¡Me voy! ¡Arriba! ¡Ah! 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 Chicos, chicos… 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 Conocen el truco de los armarios, hay que irse. A ver cómo se cocina… Chicos… Por aquí… Por aquí… ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me revitan! ¡Ojo! ¡Pero cuántos son Walking Dead! ¡Pero cuántos son! ¡Pero que me ha chicharran! ¡Me ha chicharran! ¡Me ha chicharran! ¡Me ha chicharran, chaval! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Sigo mismo! ¡Pero cuántos son! ¡Pero cuántos son! ¡Pero cuántos son! ¡Pero cuántos son! ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Juego de maestra! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, Nuki! ¡No! ¡Déjame en par! ¡Nuki ha muerto! ¡Nuki ha fallecido! ¡Nuki ha muerto! Vale… Me he metido debajo de la casa, eh. ¡Hostia, Diablín! Está sin convertir Diablín, eh. De hecho, os digo eso arriba, eh. Es que sí, tío. Es que he cuidado, eh. No me lo puedo creer. ¡Ay, Diablo! No estoy ahí atrás, tío. No estáis aquí atrás, ¿no? ¿Verdad? ¡Corre! 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 ¡Aguerra de los bots! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ataque, señores bots! ¡Corre, Diablín! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quemadle, quemadle vivo! ¡No! ¡Oh, estáis, vienen todos! ¡No, no, no, no! ¡Quemadle vivo! ¡Quemadle vivo! ¡Quemadle vivo! ¡Corre! ¡Corre, Diablín! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! Y ahora queda un bot solo, eh. Y me rebota al saltar encima de él. Este es Juan. Este es Juan. ¡Juan! ¡Aguanta, Juan! ¡Aguanta, Juan! ¡Corre! ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¿Por qué hay siempre algo en las paredes, Juan? ¡Pero tonto! ¡Corre, Juan! ¡Corre, Juan! Bueno, Juan, por favor. Bot, Juan. Por favor, bot, Juan. Chicos, hay que jugar una a todos contra los bots. Va a ser seis contra seis, eh. Vamos a ir todos juntos para arriba. A ver si los bots suben arriba, eh. ¡Jaide, Jaide! ¡Hermanitos! ¡Estamos solos en casa! ¡Viva! ¡Vámonos arriba! ¿Als otro lo bajan? ¿Als otro lo bajan? Sí, 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 bajan. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Está guapo el JPG del pescado, eh. A ver, aquí, ¿qué más tenemos? ¡Que me pillan! ¡Soy Madman! ¡Os puedo ver, bots! ¿Pero qué hace uno muriendo ya? ¡Sí! ¡Para, para, para! ¡Madre mía! Yo estoy como el caballero de la noche. ¿El señor de la noche? Sí, por la noche, sí. Mira, los bots se están pasando por atrás. Él ha ido la olla y ha ido para arriba, tío. Robin, que eres tú. Sí, soy Robin, pero Robin.exe. ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Cuidado, que murtín! ¡Ojo! Ojo, eh. Te empujo, te empujo. ¡Ah! Lali, 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 lali. Me han bloqueado. ¡Luki, salta arriba! ¡Oh, que viene! ¡Corre, que viene! ¡Luki! ¡Luki! ¡Nos los han traído! ¡Luki! ¡Me te chocas con antes! ¡Oh, que viene! ¡Que me matan, que me matan! ¡Me han subido todos! ¡Me han matao, tío! ¡Están locos, están aquí! ¡Luki, cómo voy primero tú siempre! Es que me vinieron cuatro o cinco a la vez, tío. ¡Chicos, ahí vienen! ¡Ayuda! ¡Luki, como zombies, sube arriba! ¡Yo estoy conmigo, tío! ¡No, que me tira! ¡Vente conmigo, tío! ¡No quiere nadie! ¡Lalali, lilalili, lilalili! ¡Lalali, lilalili! ¡Lalali, lilalili! ¡Lalali, lilalili! ¡Lalali, lilalili! ¡Eso, eso, eso! ¡Vente, eso! ¡Que me matan! ¡Que me suben! ¡Uy! ¡Uy, el bojo! ¡Me la voy detrás del bote, es tonto! ¡Me la voy detrás del bote, estoy vivo! ¡Delante! ¡Ah! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Ah! ¡La viajo! ¡Lalali, lilalili! ¡Lalali, lilalili! ¡Que te pego un coñejón! 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 ¡Lo tiro para abajo! ¡Lo tiro para abajo! Cuando esté uno subiendo nos convertimos a ver si lo tiramos para abajo, eh. ¡Lalili, lilalili! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Y no suben los tontos! ¡Tío, uuuh! ¡Tío, fuera! ¡Te matan! ¡Ostras! ¡Vaya sitio que tengo, chaval! ¡Soy un mo... ¡Olo, olo, olo! En la siguiente... Yo creo que no me encontréis en la vida, ¿eh? ¡Fútbol! ¡Lalí, lalí, lalí, lalí! ¡Allá va con el balón de los pies! ¡Y ninguno va con el balón de los pies! ¡El estadio vive la cola porque no debes jugar a los dos! ¡Que te marco, que te marco! ¡No sale el balón! ¡Que no sale! ¡Soy una piedra, ahora! ¡No te quedas a ti! ¡No la mete juega para ganar! ¡Oliver, Bengi! ¡Los magos del balón! ¡Gol! ¡Dónde te va el balón en los pies! ¡Esperate! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Te resbala! ¡Regatea! ¡Oh! ¡Chuta! ¡Cinco segundos aguanta! ¡Gol! Escuchad una cosa, vamos a echarlo a la última. Si me encontráis, tenéis que dejarme esconderme 50 segundos. Y creo que no me vais a pillar, creo, ¿eh? La pillamos todos, ¿eh? Nos la quiere jugar aquí. Partida por soledad. Yo creo que no me vais a pillar, atentos, lo que os digo, ¿eh? ¡Vamos allá, chicos! Tengo el escondite infalible. Y me la voy a jugar contra todos vosotros. A ver quién me encuentra, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¡Ataque! ¡Vamos, cabrón, cabrón! ¡Ropa niña! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Se ha cambiado! ¡Se ha cambiado! ¡Está por aquí! ¡Ahora! ¡Otra vez! Se le ha ido el rollo, se le ha ido. ¿No lo habéis visto? ¿En qué piso estás? Vale, voy a dar un piso. Estoy en el piso de abajo, venga. Voy a darlo en la pista. Está en el cuadradito ese. ¡Ah! ¡Se está destraformando! ¡Está por aquí! Están en los cajones. ¡En los cajones! ¡En los cajones! ¡Abre los cajones! ¡Caliente, caliente! ¡Oh, frío, frío! ¿Caliente, caliente, no? ¡Oh, frío! Estoy muy escondido, chicos. ¡Pero madre mía! ¿Pero dónde está este tío? Es posible que nunca... ¡Ostras, arterazo! Al 200 me moveré, acordaos. Y queda muy poquito para que me mueva. ¿Está calentito o no? Sí, estáis calentitos varios. No sé. Cuidado con el Charterazo a la cabeza. A ver, arriba de todo... Nos están viendo, ¿no? 58, 57, 57. Mira, aquí arriba, mío. Aquí arriba, mío. Aquí arriba, aquí arriba. No, no, ya la abrimos. Recordad usar la emo cuando tengáis toda la batería para destransformar de fiesta por ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Va a estar dentro del cuadro, tío. Mira, acá hay uno en el suelo. Arriba y arriba dos manos. Daniel, mete arriba. Chicos, chicos, p***, arriba. Cuando subes, ahí tomo barriles. A lo mejor está aquí. Está abajo, está abajo. ¡Buscad! Está por aquí arriba. Ya me he cambiado, ¿eh? Que lo sepáis que me he cambiado, ¿eh? ¿Cómo? Venga, hombre. Que sí. Os dije en el Nostre está de cambio. Vamos a buscar arriba. Que arriba no estoy. Mira, os voy a contar la habitación ya, ¿eh? Estoy en la habitación en el que hay una niña con una tirita en la nariz. Es decir… Ya, es que es ahí donde estamos todo el rato. Llevamos ahí. Todo el rato llevamos en esa habitación. ¿Dónde, Nuki? Al minuto uno me muevo de nuevo, ¿eh? Al minuto uno… Ay, me he dado un ostión. Al minuto uno me muevo de nuevo, ¿eh? Ese Nomo estaba antes. No estaba. A ver, dale. Que alguien le haga la eco al lado del Nomo. ¡Frio frío! ¡Alguien, dale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se llevaba por él! ¡La torra! ¡Achicharaclo! ¡Nos hemos quedado sin batería todos! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Lo he perdido, lo he perdido en vista! ¡Qué oscuros está aquí abajo! ¡Qué oscuritas! ¡Está debajo, está debajo de la casa! ¡Debajo de la casa, todos para abajo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Le he hecho la trama! Ya sabía yo que iba a hacer más la jugada. ¡Aponel! ¡Que no quería engañar! ¡Chicharro, tío! ¡Ahora sí que se ha metido por debajo! ¡Aponel! ¡Aaah! 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 Chicos, a ver, ¿dónde está ahora? ¡Aaah! 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 ¿Dónde renternas? ¡Ya no lo veo! ¡Ya lo hemos perdido, maldita sea! ¿Dónde está como fin? Estaba a vuestro lado, chicos. Siempre he estado ahí. ¡Maldito! ¡Oh! ¡Gusto! ¡Noooo! ¡Ostras! Salté por la ventana y justo, sin querer, alguien va a chicharnos la cocina. Yo, 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 yo. ¡Hostia, qué bueno! Estábamos debajo. Oye, pues me ha gustado el juego. Me ha gustado el juego. Chicos, hasta aquí el vídeo. Si queréis más mierda y juegos como estos, tenéis que apetar el like, suscribiros si no lo estáis, y darle a la campanita. ¡Gracias de todos mis amigos! Abajo en la descripción. Suscribíos a todos ellos, ¿vale? Un besito y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!